Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Medina, soy comunicadora también, locutora, maestra de ceremonias también. Quiero decirles algo. En primer lugar, aquí ya vemos un grupo de talentos jóvenes que estamos intentando estar en los medios de comunicación algunos, como es mi caso, hemos tenido la oportunidad de destacarnos en algunas oportunidades en lo que son los medios nacionales. Este preámbulo, ahí destaco, porque ahora la voy a atacar directamente a ella y me siento un poco mal, a Almeida Alcántara, ya que resulta que quiero preguntarle a Almeida, ¿cómo tú manejas en esta plataforma de Sin Filtro Radio Show estar acompañada de una mujer como Amelia Alcántara, que a pesar de que se han ganado sus oportunidades y de verdad que tiene una historia que contar, pero definitivamente, en mi opinión, en lo personal, no representa lo que es un buen comunicador, ya que considero que su dicción no es la mejor, además de que representa lo que son los antivalores, incitando a la mujer a lo que es algo que quizás no sea lo mejor. Legendario, Fade to Fade fue eso. Ella se llama María Medina, es una comunicadora, como ella se describió en su pequeña biografía. ¿Qué opinas de lo que ella comentó, de Amelia? Fade to Fade fue eso. Fue Fade to Fade, ¿y cuál fue la reacción de Amelia? Amelia, por asunto de copyright, yo no puedo poner el video, pero ella visualmente se sintió como afligida, se sintió mal por eso. Entonces, partiendo de ahí, legendario, tenemos que dividir este bloque en tres partes. Ok, me voy a tomar la molestia y modestia de poner la nota de voz para que los oyentes de YouTube la escuchen de nuevo y den su opinión. Ok, vamos a escucharla de nuevo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Medina, soy comunicadora también, locutora, maestra de ceremonias también. Quiero decirles algo, en primer lugar, aquí ya vemos un grupo de talentos jóvenes que estamos intentando estar en los medios de comunicación algunos, como es mi caso, hemos tenido la oportunidad de destacarnos en algunas oportunidades en lo que son los medios nacionales. Este preámbulo, y destaco, porque ahora la voy a atacar directamente a ella y me siento un poco mal, a Amelia Alcántara. Ya que resulta que quiero preguntarle a Yelida, ¿cómo tú manejas en esta plataforma de Sin Filtro Radio Show estar acompañada de una mujer como Amelia Alcántara, que a pesar de que se ha ganado sus oportunidades y de verdad que tiene una historia que contar, pero definitivamente, en mi opinión, en lo personal, no representa lo que es un buen comunicador? Yo quise dejarlo hasta ahí. Según María Medina, Amelia nos representa a los dos, es un buen comunicador. ¿Qué usted tiene para opinar de esa partecita ahí? Yo, según la escuché, ella se siente, aunque tenga cierta razón en algunos puntos, ella se siente como resentida. María, María, está aquí ya, está aquí ya. Es algo que ella tiene en contra de, o sea que... O sea, tú estás diciendo que Amelia le quita un novio a María. Algo, ella se escucha resentida. ¿Tú me entiendes? Ok. ¿Y qué tú opinas de lo que ella dice de Amelia, que ella no representa lo que es un buen comunicador? ¿Qué tú opinas de eso? Ella quizás se refiere a lo... Al contenido, a lo que dice eso mismo, en cuanto a los valores de las mujeres, ¿tú me entiendes? Tú he visto muchos términos que ella usa y dice. Sí, sí. Sí. Pero como te digo, hay que ver de dónde viene eso. El origen, tú dices. Mira, en mi opinión con Amelia, hay que reconocer que esa muchacha no tuvo ninguna preparación en sus orígenes, no tomó clase de locución, ni siquiera sabía expresarse bien, porque en sus inicios ella era modelo en el programa de Bebeto y en el del Pachá. Ella prácticamente no hablaba en esos programas. Entonces, por mi parte, tengo para decir que ella se ha superado bastante, porque ella, el puente de esta muchacha fue en dos cosas, ahorita vamos a hablar de la otra, pero referente a la comunicación, yo me encuentro que Amelia se ha superado bastante, porque se maneja muy bien, y yo que escuché a Sin Filtro desde el día cero, la Amelia que estamos viendo ahora comunicándose es muy diferente, porque aquella se expresaba muchísimo, muy, muy mal, y ella ha ido mejorando con el tiempo. Yo me atrevo a decir que ha tomado clase de locución, porque ella se sabe expresar muy bien. ¿Me entiendes? Entonces, esa es mi opinión de esa partecita de María Medina. Vamos a escuchar entonces la segunda parte. Ya que considero que su dicción no es la mejor, además de que representa lo que son los antivalores, incitando a la mujer a lo que es algo que quizás no sea lo mejor. Incitando a la mujer a cosas que quizás no sean las mejores. Ya hablamos de la comunicación de Amelia, de la dicción y eso, tú dices tu punto y yo el mío. Incitando legendario a las mujeres a cosas que no son. ¿Qué es tu opinión? ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Cuál es tu opinión? Eso mismo, que se siente, se escucha resentida. Y que en cierto punto tiene razón. ¿Tú me entiendes? Básicamente, en cierto punto tiene la razón. ¿En cuál punto tiene la razón, legendario? Amelia, vete el programa ahí, déjale esa... Los antivalores de las mujeres. Ese es el... Yo opino lo mismo porque... Mira, yo reconozco que como Amelia habla, así hablan la gran mayoría de las mujeres. O sea, como te digo, no que lo hablan en público, sino así es que actúan. ¿Se entiende? Si a un hombre le gusta, le gusta. Si lo chapea, lo chapea. Es que hay muchos tipos de chapeos. ¿Tú entiendes? La boca se escucha de que el hombre es flaco. Pues ella, ¿verdad? ¿Dónde dijeron eso, hombre es flaco? Ay, escucha mucho en TikTok. El hombre es flaco. Así. Y mira, te suenan. Ay, dímelo a mí, more. Hay que ver a Amelia le hacen pila de TikTok, muchachos. Yo lo veo acá. Yo creo que esa era la voz de ella. Y comenten ahí, yo creo que... Exacto, los comentarios son muy importantes. Entonces, con Amelia, como ella habla, es que actúan la mayoría de las mujeres. Porque, ajá, si le gustan... Un ejemplo, ella le dice que no le gustan bonito y le gusta el hombre con barriga. Hay muchas mujeres que son así. Ya. Si un hombre le da regalo a una mujer, ella lo coge. Tan simple como eso. Ahora, ahí está lo que tú dices, que es incitar. Porque hay muchas niñas, adolescentes, que la siguen a ella. Y es un mal ejemplo que se puede transmitir. Pero yo entiendo que ella, con el tiempo, va a cambiar esta... Quizá esa mentalidad, cuando vamos a asumir que quizá entra algún programa que le dé más... Más... Más fogeo o algo por el estilo. Digo yo. Mira, legendario. Y el Play no se queda ahí, mi hermanito. A Lofo que se metió en esa vuelta también, metío. Sabe que se va a enganchar en la hora. Tú sabes cómo es. Tú sabes lo que Lofo que puso en su Instagram oficial. Amelia Alcántara es más influyente que María Cela Álvarez. Repito. Amelia Alcántara es más influyente que María Cela Álvarez. Usted que no está escuchando, déjame en los comentarios cuál es más influyente. Legendario. ¿Qué hay de cierto, Luis? Vamos a ver. ¿A qué se refiere? Porque María Cela Álvarez no es de ahora. Y Amelia Alcántara es de los otros días. Eso es, pero precisamente tu opinión, para ti, ¿quién es más influyente? ¿Maria Cela o María Cela? María Cela tiene que ser más influyente, obligado. Tiene que ser. Tú te puedes basar en algo. Aunque como la juventud de ahora es masiva, de los dientes y las redes se usan más ahora. Bueno, quizás tenga la razón. ¿Qué tú dices? Ponemos a la gente a comentar. La gente que dice su comentario. ¿Quién es más influyente? María Cela o Amelia. Mira, en mi opinión, yo me voy con Amelia Alcántara. Porque, en parte de lo que tú dices, estamos en otro tiempo. Amelia la sigue... Es que es la juventud la que consume. Sí, sí, claro. Que consume más redes. María Cela no es de redes así. No, exactamente. Y ella es más un público adulto. ¿Tú entiendes? Entonces, yo entiendo que sí, que la respuesta mía, mía de Mr. Off es que Amelia... Porque es de este tiempo. Y con el problema que había, ¿qué tiene que ver María Cela? ¿Cuál problema? De la otra muchacha y Amelia. Entonces, ¿por qué él puso el ejemplo con María Cela? Bueno, oye, ¿qué fue lo que pasó? Por eso, imaginativa, ese audio que escuchamos fue del sábado pasado. Ok, del sábado 26. Bueno, entonces, como tú dices, a los coques para meterse en esa ola, tiró el puestazo de María Cela y Amelia. Entonces, fue para notarse. Mira, yo tengo acá los seguidores de María Cela en Instagram. Para que tomemos una idea. María Cela en Instagram tiene 423 mil. María Cela, 423 mil. Y Amelia, ¿cuánto tú crees que tiene, Amelia? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? 2.2 millones de seguidores. Entonces, ahora mismo, ahora mismo, al 28 de noviembre del 2022. Ya sea por seguidores, por contenido o algo por el estilo. Yo creo que Amelia que se la lleva. ¿Qué tú crees? Claro, claro. Lo que hace es que todo es generacional. Quizás María Cela en su momento. En su prime, la podían comparar con otras personas, pero en su tiempo. Estas dos muchachas son generaciones diferentes. O sea, para María Cela, la podían comparar en su época. Con una lugarcía. ¿Se entiende? Con Milagro Germán. Pero esa comparación como que no procede, ¿no? Porque son generaciones diferentes. Entonces, ¿con quién tú te quedas, legendario de la 2? Amelia, Amelia. Al día de hoy, Amelia. Vamos a ver si... Analizando bien. Es que son generaciones diferentes. Son generaciones, ¿tú entiendes? Te notas un poco acotado, legendario. Una vida muy intensa tuya. Bueno, mi gente. Hasta ahora este fue nuestro análisis. La gente que dejó en los comentarios, ¿verdad que sí? ¿Quién es más influyente? ¿Maria Cela o Amelia? Yo entiendo que al día de hoy, Amelia es mucho más influyente. Porque son generaciones diferentes. Entonces, entre el target de público que sigue a María Cela, es casi seguro que no van a seguir a Amelia. De igual manera, en el target de público que sigue a Amelia, no lo va a seguir a María Cela. Entonces, ¿por qué son generaciones diferentes? Entonces, ese es nuestro punto de vista. Dejen los comentarios. ¿Quién es más influyente? Díganme ustedes. ¿Maria Cela o Amelia? ¿Y qué opinan la voz de la nota que le pusimos acá? De María Medina en imaginativa sobre Amelia. ¿Dice la verdad o dice la mentira? Dejen los comentarios. Legendario, despide el programa. Sigan, sigan, sigan activos. Vienen muchas cosas buenas, muchas sorpresas. Vamos a activar esto bonito y todas las buenas como es. En cuestión de días. Legendario, ¿cómo te siguen en tus redes? Legendario Wellington, yo. ¿En todos lados? Legendario Wellington. Bueno, mi gente. Esto fue Cultura Ponto por el día de hoy. Suscríbanse, activen la campana. Dejen los comentarios. ¿Quién es más influyente? De Amelio, María Cela. Y la nota que le pusimos acá de María Medina. Si ella tiene la razón o no. Dejen los comentarios. Nos vemos. Se me cuidan. Bye. Y la nota que le pusimos acá.